¿Cómo están? ¿Cómo están? Ok, pues apagamos y nos vamos. Apaga y vámonos. Bienvenidos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo después del encuentro de esta última jornada del torneo regular en el partido de Santos contra Puebla. En un encuentro que sabíamos que iba a ser muy difícil para el equipo de la Comarca Lagunera. Y así lo fue, así lo fue. Les decía que Puebla no iba a ser un rival nada fácil para aquellos que todavía decían que era un equipo de medio pelo el Pueblita. No, señores. Ese Puebla jugó muy bien el día de hoy. Jugó a lo que quiso Puebla. No es que haya querido hacer... Vaya, no es que Puebla quería ganar este encuentro. Realmente se vio desde el momento en que Santiago Ormeño estaba en el banquillo del equipo dirigido por Nicolás Larcamón. Bueno, sabíamos la tirada que tenía Larcamón y sabíamos que obviamente iba a empatar o venía con la esperanza de empatar el encuentro para obviamente irse a la liguilla de forma directa. Y es que ya llegados a este encuentro, Puebla sabía que el empate le daba los cuartos de final en forma directa. Y a eso jugó Nicolás Larcamón. A empatar el partido. Fíjense el mérito de Puebla. Fíjense el mérito de Puebla. Santos en todos sus partidos de local había anotado al menos un gol. Al menos un gol. En todos sus partidos de local, en este torneo, Santos al menos había anotado un gol. Bueno, Puebla hizo lo necesario y se paró de cierta forma en el campo y jugó y ensució el juego. De manera que Santos no pudiera anotar ni un solo gol el día de hoy. Preocupante tal vez que en los últimos dos juegos del torneo regular Santos no haya anotado ningún gol. Eso también puede ser preocupante. Preocupante porque el partido pasado fue contra Pachuca contra 10 y no se anotó. Y ahora contra Puebla tampoco. Claro, no hay que quitarle mérito a un Puebla que se paró muy bien a la defensiva. Que todos sus jugadores corren y se sacrifican demasiado. Y bueno, Santos intentó, intentó e intentó. Sobre todo en el segundo tiempo. Pero no, no se pudo capitalizar ninguna jugada. En la última, en el último centro que pone Diego Valdés. Fernando Gorriarano puede controlar bien la pelota. Se le escapa puras tablas que traen a veces los jugadores de Santos. Y claro, la duda de siempre. ¿Por qué rayos juega Geraldino? ¿A poco en serio Almada creerá que es como una solución a la ofensiva? ¿Seguros ustedes creen o están ustedes creyendo que Almada piensa que Geraldino puede ser una solución en el terreno de juego? ¿Ustedes creen eso? Porque a mí me ha llamado la atención que lo ha metido en sus últimos partidos. Y Almada confía mucho en Ignacio Geraldino sin que éste le haya mostrado nada, nada. Y de hecho yo escuché algunos abucheos en el estadio después de que ingresa Ignacio Geraldino. No es posible que la gente y que todo el mundo se haya dado cuenta de que Geraldino no es para nada una solución. Y Almada sí lo piense. Que sí lo piense. Pero bueno, en fin. Nicolás Larcamón vino a ensuciar el juego y le salió. 0 a 0. Puebla avanza como tercer lugar en la competencia. Tercer lugar. ¿Quién lo hacía ahí? ¿Quién lo hacía ahí al Puebla? En el tercer puesto. Avanzando a cuartos de final en forma directa. Esto provoca que Santos en este momento tenga que jugar el repechaje. En este momento Santos estaría jugando contra Querétaro en el TCM. A no ser que en el encuentro que está ahorita el de Pumas contra América. Pumas le gane a la América. Y así ya no sería Querétaro quien estaría jugando el repechaje contra Santos. Sino que Pumas vendría al TCM para jugar ante los guerreros en ese repechaje. Ni modo, no se pudo evitar la fatiga. No se pudo evitar esa molestia de tal vez jugar el repechaje. Santos lo tenía. En caso de ganar el encuentro podía avanzar. Pero repito, Puebla vino a ensuciar el juego. E hizo lo que quiso. Hizo lo que quiso. Que era empatar. O al menos que Santos no ganara. Alex Siqueiros, perdón, pero está temblando fuerte acá. Alex Siqueiros, apaga esa madre y ya vámonos. Almada sí sabía que nos jugábamos la liguilla. Pregunta. Un Santos muy chato, dice Cesarín Sánchez. Raúl Leos Mata, buenas noches. Santos no está para la liguilla, ni siquiera para el repechaje. No, sí está. Santos está en el quinto lugar. Claro que está para el repechaje. ¿A poco crees que no? ¿A poco crees que está en el nivel de Necaxa, de San Luis, de Juárez? No lo creo. Alex Siqueiros, creo que no estaba para la liguilla directa. A Santos de falta gol y mucho colmillo. El partido de hoy, copia exacta del San Luis y Pachuca Santos le complican mucho a estos equipos. Pues saben cómo jugarle, saben cómo jugarle a los guerreros. Larcamón leyó muy bien el juego, Puebla lo leyó muy bien. Y no metieron ni siquiera a Santiago Ormeño, que es su goleador. Nueve anotaciones tiene Ormeño. Y peleaba el campeonato de goleo individual y ni así lo metieron al campo. Es más importante la calificación de forma directa, así lo pensó el cuerpo técnico de Puebla. Y lo dejaron en la banca. Y no sé si ustedes vieron el partido ahí en la televisión. Y las tomas que le hacían a Ormeño se veía todo molesto, muy incómodo en la banca. Juan Carlos Hernández Jiménez, mérito de Puebla o inoperancia de Santos. Pues yo creo van de la mano. No le puedo quitar yo el mérito a Puebla porque había momentos en donde tocaba muy bien la pelota Puebla. Y se quitaba incluso a veces la presión de Santos, que no cualquier equipo lo hace. Y también para presionar, Puebla no canta mal las rancheras. También Santos se sintió un poquito incómodo cuando quería salir con el balón controlado. Porque Puebla también jugaba eso, a presionar, a que no estuviera cómodo Santos en el terreno de juego. Yo creo van de la mano. Ángel Israel Navarro Lara, el gol no quiso entrar a favor de Santos. Es en serio que entró Geraldino, dice Alex Siqueiros. También dice Cristian Leónel, juego muy bueno. El Puebla siempre que ha venido aquí se le dificulta mucho a Santos. Desde ahorita ya se debe de estar pensando en un delantero para el próximo torneo. Bueno, ya no les gusta a ustedes Santiago Muñoz ni Eduardo Aguirre, por lo que veo. Ya no le piensan dar ahí seguimiento a los canteranos. O que venga uno para ayudarlos. Alex Siqueiros, nos faltan muchas variantes. Y en la delantera necesitamos dos killers ya aprobados. Bueno, por eso. Ustedes ya no le quieren dar seguimiento a los canteranos. Tengo la autoridad de que Almada... Porque primero gana Santos y luego todos dicen, no, que los canteranos, qué buen trabajo. Y después hay un resultado como estos o un... O una frustración como esta de no pasar la liguilla directa y van sobre los canteranos. Tranquilos. Dice Cristian Gabriel, que se vaya a Geraldino y Preciado, pero a CHSM. Dicen, las gradas estaban Pony y Jareta en palco. Le hubieran metido los ponen muestra a todos los que estaban en la cancha, tal vez. Y el Pony en las gradas, ni siquiera en un palco en las gradas, ahí con la raza el Pony, eh. Edson Hernández, buenas noches, Roberto Piña. A Santos le hace falta un centro delantero con experiencia. A mí me gustaría que trajeran a Nico Ibañez, el de San Luis, en lugar de Geraldino Saludos. Bueno, sí, también, que se traigan a Benzema, ¿no? Y a Messi también. Muy caro Nico Ibañez. San Luis lo va a soltar por mucho dinero. Lo tendría que comprar de Tigres o un equipo de esos que sueltan mucho varo, pero San Luis no lo va a dar barato. No, no, es el diamante en bruto que tiene el Atlético de San Luis, no lo va a dar barato. Y Santos, por eso, no lo va a comprar. Darío Musquiz, Piña, me quedé dormido. Qué bueno que no miré el partido. Bueno, te perdiste. Te perdiste en un buen juego de Puebla y de lo que puede mostrar. Y un equipo caballo negro en una liguilla, ese va a ser el Puebla. Porque cuando quiere atacar, ataca. Tenía muchos goles de visitante. El Puebla es de los mejores equipos de visita. Y ahora quiso no jugar a nada y quiso que el rival no jugara nada y quiso desarmar todo. Y así le salió. Tremendo equipo ese. Literalmente ellos solitos se arrollaron. Dice Edson Luna. Será un problemón abrir el marcador en liguilla cuando vayan por debajo del marcador. Contra Pachuca no pudieron. Y menos contra Puebla. No, pues Puebla era muy complicado. Piña, dice César Vázquez. ¿Para qué hacemos sueños guajiros? En liguilla no van a pasar de cuartos. Bueno, pues cada quien. ¿De qué se trata el fútbol? De ilusionarse. Apaga y vámonos. Bueno, también hay que ser realistas, ¿no? También se vale ser realistas, mi querido. A ver quién fue César Vázquez. También se vale ser realistas. Yo también creo que no le augura una buena liguilla a Santos. Pero hay que ver hasta dónde llega. Hay que ver hasta dónde va. Yo no sé si Puebla vaya a ser campeón. Pero estoy seguro que en el equipo, en el vestidor, se dice. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Hugo González. Se debió sacar ventaja en el primer tiempo. En el segundo, otra vez la misma historia. Se le encierran y Santos no sabe qué hacer. Pues no, no sabe qué hacer. Dice Juan Carlos Hernández. Ojalá y el Piti los elimine. Que si juegan contra Querétaro, ¿verdad? Sería el Piti Altamirano. Recordar que Querétaro le ganó 1 por 0 a Santos. Pero en el estadio de la corregidora. Santos solito perdió al no ganar en Pachuca. Cuando la mesa estaba servida y con uno de más. Hugo González. A Otero nos lo cambiaron. Es otro muy atrabancado. Disparando de todos lados. Muy poquito de los extranjeros. Osvaldo GS. Si Santos avanza va contra Monterrey. Y se va a cerrar allá. ¿Ah? No, no. Todavía no. Todavía no se sabe si va contra Monterrey. Porque pueden avanzar, por ejemplo, en el repechaje. Puede avanzar el 12. O puede así, ¿no? Pero, ah, no. Pero sí, sí. Tienes razón. Si Santos avanza, iría contra Monterrey. Tienes mucha razón. Porque sería el de más arriba, ¿no? Tienes mucha razón, Osvaldo GS. Monterrey nos espera en los cuartos de final. Vale madre. Sí, cierto. Cristian Lionel. Adelante debe estar Muñoz y los jóvenes que sean. Pero de la mano con mínimo un delantero con algo de experiencia. Dice Roberto Piñarríos. El avión derrapando en la pista. A ver si no se estrella media semana. Es lo que yo mencionaba la vez pasada. Es un aterrizaje muy forzado rumbo a la liguilla. Allí va el avión de Santos. Llegó a estar en el primer lugar de la tabla. Y ahora va en descenso el avión. Y va a ser forzado. Un aterrizaje muy precipitado. Abróchense los cinturones. A ver de a cómo le toca en el repechaje. Y a ver de cómo le toca en la liguilla. Así que tiene mucha razón el señor Roberto Piñarríos. El avión derrapando en la pista. A ver si no se estrella media semana. Edgar Gar. Osejo y Muñoz adelante. Ibargüen bien. Dice Ibargüen mostró algo de ganas. También Diego Valdés me gustó cómo entró. Pero es que inoperante. Porque Puebla también se encerró bien. Es que es muy difícil jugarle a un equipo así. Ángel Israel Navarro Lara. Y ustedes se fijan cómo peleaban los jugadores de Puebla. Y la Arcamonia estaba con ellos alentándolos a ensuciar el mismo juego. Si provocaban un saque de banda. Les aplaudía como si hubiera sido un gol. O sea con esa intensidad está jugando Puebla. Ángel Israel Navarro Lara. Es preocupante que Santos van dos juegos sin meter gol. Bueno esa es la preocupación que les mencionaba al principio. Se llega con esa desventaja. Bueno si le quieres aumentar un poquito más. Esa estadística peligrosa. De sus últimos cuatro juegos. Santos nada más anota en uno. Que es contra Toluca. Porque contra Querétaro no anota. Contra Toluca anota. Pero contra Pachuca no. Y contra Puebla tampoco. Digo si. Si quieres hacer más preocupante la estadística. Cristian Lionel. Todo el partido estuve esperando a que Almada metiera a Gobea en lugar de Orrantia. Y quedé como payaso. Edgar Garma. Al partido. Alan Cervantes. Ánimo Lagunero. Hugo González. Todos los que dicen que ya mejor nos vayamos. No los quiero ver festejando. Si Santos pasa el repechaje. Edson Hernández. Roberto Piña. La defensa de Puebla. Cortaron mucho centro. Mucho centro del área. No dieron chance de rematar a los delanteros. No. Y ese Segovia. Que es como un Doria versión 2. Muy tremendo. Y también remató dos veces a la ofensiva. En donde Acevedo se tuvo que ampliar a fondo. Dice Fer Bustamante. Van mis 100 para que se largue Geraldino. Paco Flores. Yo también pongo 100. Ándale. Ya se está armando aquí. No pongan 100. Pero al rato les paso el número de tarjeta. Para que me manden a mi dinero. Porque me hace falta. Que rompió récord de no tocar el balón. Dice Geraldino Paco Torres. Roberto Piña. Dice Edson Hernández. Nos salvó de muchos disparos. Acevedo. De peligro. Es cierto. Cristian Leónel. Manda 200 más. Todos. Todos están haciendo ahí. La cooperación. Para que ya de una vez se vaya. Ignacio Geraldino. Es bueno que haya regresado. Gorriarán. Siempre es más seguro. Al menos yo así siento a Santos. Más seguro. En el medio campo con Gorriarán. Que por ejemplo con Ronaldo Prieto. Que bueno que aparece otra vez como titular. No sé cómo vaya a parar ya. Para el próximo partido Almada. A lo mejor ya viendo a Valdés. Que entre en buen ritmo. Yo no sé qué les pareció a ustedes. Diego Valdés. Pero yo creo que. Los balones que toca muy. O la mayoría son acertados. Los pases que dan. La mayoría son acertados. Intenta por ahí un disparo a gol. Pero igual. Y meter a Valdés. También de titular en el próximo encuentro. Y deja algo. A lo mejor Ayrton Preciado. O ya no se mostró tan bien el día de hoy. Tampoco Juan Otero. El mudo Aguirre. Muy poquito. Pero prefiero mil veces. Mil veces. Prefiero a un Aguirre. A un mudo cansado en el campo. Cansado. Que a Geraldino. Creo que todavía sigue haciendo más el mudo. Y cansado. Enrique Flores Hernández. La verdad. Piña no jugaron a ganar. ¿Quién no jugó a ganar? Puebla no jugó a ganar. Puebla jugó a empatar. Y es el mérito. Les digo. Al principio de la transmisión. Les mencionaba. Que en todos sus juegos de local. Santos al menos había anotado un gol. En todos sus juegos de local. De la jornada uno. Que Santos abre el torneo regular. No me acuerdo contra quién. Se me hace que es contra Cruz Azul. Anota contra Tigres. América Monterrey Juárez. Necaxa León Toluca. Y contra Puebla no anota. Porque Puebla no vino a ganar. Puebla vino a empatar. El partido empezó con Puebla ya. En posición de liguilla directa. Entonces Puebla sabía de esa situación. Y quiso ensuciar el juego. Y lo hizo. Paco Flores. Dice Robert. Si se queda 0-0 en el repachaje. Es penales o tiempo extra. Creo que es penales. Es penales. Cristian Leonell. Dice Valdés. Tiene un estilo muy propio de juego. Muy exquisito. Debe de estar de titular. Sí o sí. En lugar de Ayrton Preciado. Yo creo que más bien. Bueno. Sí puede ser en lugar de Ayrton Preciado. A lo mejor mandar al nudo como extremo. Hoy Osejo estuvo de extremo. También un rato en el encuentro. Entraría Valdés en vez de Santiago Muñoz. Es que ese es el problema. Y se pueden hacer varias formaciones en la mente. La otra vez comentábamos. Hacer el rombo este que paraba la ofensiva Almada en las primeras jornadas. Con Valdés atrás del delantero punta. Escoger ahí a un delantero punta. Ya sea Mudo o ya sea Muñoz. Y poner a dos extremos. Ya sea Apreciado o Otero. Pero si no quieres meter Apreciado. Por ejemplo. Puedes meter al mudo para no sacrificarlo. Y ponerlo de extremo. Que me acuerdo sobre todo en el partido contra Tigres. Así funcionó bien el mudo. Incluso hasta llegó a notar gol. Y Valdés atrás de ellos. Siendo como el motorcito a la ofensiva. Gorrearán atrás de Diego Valdés. Junto con Cervantes. Con un medio campo de contención más sólido. No sé. Puede moverle Almada. Hoy se decide por repetir la alineación pasada. A pesar de que ya había visto a Gorrearán y a Valdés. Que ya habían tenido participación. Tampoco no sé cómo esté. Si está o no al 100% Diego Valdés. Si le quieren dar de a poco los minutos. Pero ya. En el repechaje es ahora o nunca. Ahí hay que quemar todas las armas. Es como el juego 7 de una serie mundial. O de serie de campeonato. O de postemporada. No hay mañana. Israel Villa dice. Si quedan empate. Ah canijo. Va a ser el que mejor quedó posicionado. No, no. Se van a penales. Edson Hernández. Roberto Piña. Un ejemplo que. Un ejemplo. ¿Qué centro delantero sería el adecuado para atraer en lugar de Geraldino? Fernando Aristeguiete de Mazatlán. Mauro Manotas de Cholos. Pues es que el tema es que no sé. No sabemos a cómo ande. A cómo anden. Pues. Yaciel anda a ver de. ¿Quién nos conviene de rival? Yo creo que nos conviene más. Yo creo que. Ay cabrón. Esa es buena. Buena pregunta. Yo se me hace que. Pumas y Querétaro le ganaron a Santos. En el torneo regular. Ahora. En el repechaje Santos se enfrenta a Querétaro en este momento. O a Pumas. En caso de que gane la América. Ambos. Pumas y Querétaro le ganaron a Santos. Ambos juegos fueron de visitante para Santos. Ambos le ganaron 1 a 0. Híjole. No sé. Buena. Esa es una buena pregunta. Creo que fue. Yaciel anda a ver de. Quien. Quien hizo la pregunta. Hugo González dice. Campos está viendo bien. Casi metió un golazo. Es cierto. Dice. Yaciel anda a ver de que quiere respuesta. Y el por qué. Bueno. Te estoy dando el primer argumento. Pumas de visita. Ya ganó dos partidos. En este torneo. Está enfrentando a la América. En su casa. Pero creo que Querétaro ha jugado peor de visitante que Pumas. Y que varios. Creo que Querétaro tenía muy poquitos juegos de local. Mira. Querétaro. Por ejemplo. Querétaro. Solamente ganó. No. No. Pues solamente empató un partido. Solamente empató. Contra Necaxa. ¿Cómo quedó contra León en esta fecha? ¿Ganó León o empató? ¿Cómo quedó León en esta fecha? Ya ni me acuerdo. Fíjate. Qué mal. A ver. Liga MX. Edson Luna. Roberto. Algo que me puse a pensar fue que si Santos pasa el repechaje iría contra Monterrey. Peor no se podría poner. Sí. Hombre. Es el único. El único asegurado. Claro. En caso de que gane Santos. Si Santos gana. Se cumple esa. Pues ese cruce. Entre el cuarto y quinto lugar. Que siempre había en los cuartos de final. En una liguilla. Si no gana Santos. Si pasa Querétaro o Pumas. En caso de que le ganen a Santos. Pues obviamente. Ya. Dependería de cómo quedaran las situaciones para ver a quién enfrenta a Monterrey. Sí. Querétaro perdió ayer contra León. Yo creo que Querétaro conviene más. Querétaro conviene más. Les digo. Solamente empató un juego. Y de visita solamente pudo sacar un punto que fue contra Necaxa. Y empató a cero goles. Entonces yo creo que Querétaro. Israel Villa. No jaja. Si pasa el que mejor lugar. No. Si pasa el que mejor lugar quedó. No. Es que en los cuartos de final. Es que tienen razón. El cuarto lugar a Monterrey ya no se lo quita nadie. Si América gana. Pues se queda en segundo lugar. Si pierde también. Pumas si gana. Pues avanza el repechaje. Si pierde o empata. Se queda. Y Querétaro es el que estaría con Santos. Ahora. Pase quien pase. Si Santos gana su repechaje. Irá contra Monterrey. Porque es el quinto lugar. ¿No? Entonces ya no importa cómo queden los otros cruces. Porque obviamente hay tres rivales arriba de Monterrey. Y no hay. Este. Ningún otra. Ningún otra combinación. En caso de que gane Santos. Iría contra Rayos del Monterrey. Esa es una buena observación. Y Monterrey. Bueno. Es el. Este. Es el Coco. En la era del Mada al menos. Yo creo que Monterrey ha sido Coco para Santos. Sobre todo. En aquella liguilla de liderato de Santos. ¿No? Cuando estaba jugando muy bien. De repente se topan a Monterrey en los cuartos de final. Y madres. Lo sacan. Y se jugaría la vuelta de aquel lado. Tienen mucha razón. Enrique Flores Hernández Piña. ¿Me puedes explicar por qué ningún tiro de media distancia de parte de Santos? Muy poco. Y eso también tiene que ver porque Puebla cerraba muy bien los espacios. Yo vi dos, tres amagues por ejemplo de Valdés. Cuando entró al campo que trataba de tirar de media distancia y mejor prefería abrir el campo. Que Puebla mejor prefería dar las bandas para que Santos mandara centros y la defensa de Puebla se cansara de rechazar centros de Santos. Yo creo que hasta eso le tiró bien la Arcamona a Puebla. Acomodarlo para que de tal manera Santos se viera obligado a abrir el campo y a mandar centros. Que pues nunca llegaron ni a las cabezas de Santiago Muñoz ni de Eduardo Aguirre. Porque trae buena defensa del equipo de Puebla. Dos grandes murallas que son Segovia y Maximiliano Perch. Hugo González, prefiero a Querétaro, de visitante no pelean mucho. Pumas hace los juegos muy densos como se le complica a Santos. Mario Ochoa manda saludos desde la Comarca Lagunera, le mandamos un gran saludo. Pero Acosta, si había afición, ¿por qué no se miraba el apoyo? No, pues es que la afición estaba también como que muy estresante. Algo de la afición me fijé que ya los acomodaron mejor, se dieron cuenta. Sobre todo en la zona de Sol, ahora sí se veía como que bien distribuida la afición. En los otros juegos de local a mí se me hacía que estaban muy amontonados y hasta me daban ñañaras de verlo. Pero ahora como que sí vinieron y como que ahora sí hubo esa tensión de distribuir bien a la gente para que quedara bien separadita. Gabriel Rodríguez mandaba el marcador de León 2 a 1 y por eso digo yo que creo que es mejor rival Querétaro o le acomoda más Querétaro que sea rival a Santos porque solamente empató un juego de visitante. Además no hizo absolutamente nada más. Edson Hernández, Roberto Piña, yo prefiero más al Querétaro de rival que al saladísimo Pumas. Dice González, ¿el repechaje a media semana o el otro fin? En Fox decían que a media semana. Yo también me quedé con esa duda. Ahorita nos sacamos de dudas aunque en la página de la liga todavía no hay una fecha definida. Según yo también es hasta el próximo fin de semana porque nada más se juega a un solo partido. La media semana pues sería ya cuando empiece la liguilla. Pero igual ahorita nos sacamos de dudas porque yo también me quedé con esa pregunta. Edson Luna, iríamos contra Papá Monterrey en caso de que se diera todo lo que les digo. Repechaje, Liga... A ver, vamos a ver si aparece así. Repechaje, Liga, MX, fechas. Dice Dan Efra, brother, nunca más vuelvas a hablar mal, Diomar Campos. Por favor, Campos fue lo mejor en Santos. Y Puebla solo vino a encerrarse y hasta se guardó su delantero estrella. Estoy muy de acuerdo contigo, creo que me debo de cerrar la boca. Ahora sí, Campos jugó muy bien en este partido contra Puebla. Pero qué bueno. Digo, a mí no me molesta para nada. Qué bueno que Campos haya jugado bien porque ayuda al equipo. Dice Jacielanda Verde, ¿el aucho fue a Geraldino o al mudo? Pues yo creo que a Geraldino. Yo supongo que a Geraldino. Si está bien así, yo creo que es a Geraldino, ¿no? Dice Ferra Costa, saludos desde Nashville, Tennessee. Dan Efra, creo que Querétaro dejará fuera a Santos. ¿O prefieres a Pumas? Dice, a ver, déjenme ver si veo aquí ya. Serían el 8 y 9 de mayo, ¿sí? Sería hasta la próxima, el próximo fin de semana. Yo no sé por qué Fox decían que a media semana. Yo creo que se confundieron. Porque obviamente la liguilla y los cuartos de final, pues hay una ida a media semana. Y las vueltas son los fines de semana. Pero recuerden que el repechaje es a un solo partido. Entonces se juega hasta el próximo fin de semana. Ya sea 8 o 9 de mayo. Dice, Piña, si le llegaras a ganar a Querétaro, ¿tú le ves buen nivel a Santos para la liguilla? Como sea, hay que llegar a la liguilla. Hay aspiraciones. Y hay objetivos que se deben de poner los equipos. El objetivo tal vez para Santos en el arranque del torneo era llegar al repechaje. Con todas sus ausencias, con todas sus lesiones. Cuando se da cuenta de que hay oportunidad para llegar a la liguilla directa, va cambiando el objetivo. Y es llegar a la liguilla directa. Ahora, pues el objetivo es llegar a la liguilla. ¿Cómo es que un equipo va... A ver, pensemos lógicamente, claro. ¿Cómo va a decir un equipo no? Pues que si vamos a la liguilla nos va a echar Monterrey. Entonces no nos presentamos. Pues claro que no, ¿verdad? Entonces, hay que ver hasta dónde da el nivel de Santos. Hay que ver. Porque Monterrey a veces también tiene juegos malos. Piña, si escuchaste lo de Almada que tiene un contrato en la mesa, una propuesta de un equipo sudamericano. Ya lo habíamos comentado en charlas nocturnas. Alex Siqueiros, él mismo lo mencionaba en un programa de radio para Sudamérica. Tiene varias ofertas, pero también está pensándolo en cómo renovar el contrato que tiene en Santos. Claro, tiene esas ofertas en la mesa. Dan Efra, debería ser la basura... Debería ser a la basura de Geraldino. Hizo más Beto Sejo, hizo más que Geraldino. Habla de los sabucheos. Paco Flores, Pumas ya le sacó un sustito a la AME. Jaja, siguen 0 a 0, por cierto. Y dice Edson Hernández, Roberto Piña, ojalá el América le gane al saladísimo Pumas. O que empaten con N. Empaten con M, Edson Hernández. Qué bárbaro. Minuto 31 y siguen 0 a 0. Pues así las cosas. Con Santos. Y bueno, yo esperaba realmente un partido de muchos goles ahora contra Puebla. Pero Puebla vino a jugar a otra cosa. Vino a que no le ganara Santos. Y cuando ve que el partido avanza sin goles, empieza a ensuciar más el juego. Para hacer que Santos batalle y caiga incluso hasta en una desesperación importante. Total, Puebla consigue el resultado que quería. El empate a 0. Alcamón venía a eso desde que no juega a Ormeño. Desde que deja al Fidel Álvarez en la banca. Se veía, ¿no? Y a ver qué podía hacer Tabó, que es un jugadorazo. A ver qué podía hacer Omar Fernández. Se ve que el partido va 0 a 0. Avanza el encuentro. Saca a Tabó. Saca a Omar Fernández. Y mete a jugadores de más sacrificio. A eso le tiró el Puebla. Entonces, al aterrizaje, al aterrizaje precipitado, al aterrizaje forzoso, de mucha turbulencia, el aterrizaje de Santos. Para asegurar su permanencia, ¿crees que Almada exija jugadores? Pues exigirá jugadores, exigirá dinero, exigirá varias cosas. Tal vez se lo ha ganado. Santos está muy feliz con Almada porque le sigue el proyecto de los juveniles. Entonces, el balón está en la cancha de Guillermo Almada. Él decide. Haciel Andaverde. Si Geraldino da una buena liguilla, ¿le perdonan el torneo que dio? Pues puede ser, pero yo lo veo muy complicado, sinceramente. Haciel y Alex Siqueiros. Me gustó mucho Tabó para mis Santos. Dioro. Lo que digo. Pues obviamente a los jugadores que se muestran bien, les va a costar mucho dinero a Santos. A menos que se haga una fuerte inversión. Pues ahí ojalá que se den cuenta. Pero si no, si las cosas van como hasta ahora, pues no van a hacer absolutamente nada. Hicimos un gran tiempo. Hubo buena presencia. Les agradezco mucho el seguir acá el apaga y vamos. Les recuerdo que va a haber crónica del partido en el canal de Robert Piña en YouTube. Para que vayan y se suscriban. Para que vayan y se suscriban. Dejen sus pronósticos. El repechaje para ver cómo queda el repechaje. Y dejen sus pronósticos para el próximo Pronosticando Ando. Yo le atiné al empate de Puebla y Santos. Pues no pronosticaba una victoria de Santos. Yo creía que iba a ser un empate con goles. Y al final de cuentas fue el 0 a 0. Muy movido el juego. Desde el primer tiempo muy golpeado. Muchas faltas. Muy trabado. Muchos saques de manos. Y es que ambos equipos se presionaron a morir. Corrieron mucho en la primera mitad. Y después Puebla hizo lo suyo en el segundo tiempo para desesperar a Santos y a la afición. Miren cómo los tienen de desesperados. A ver cómo nos va en el repechaje. Ya sea Querétaro o ya sea Pumas. Me gustaría ver a Omar Campos lo pongan en su posición que es extremo por izquierda y que metan a David Andrade. Dice Edson Hernández. Esa es una buena posibilidad. Después de que Ayrton Preciado no ha mostrado mucho. Igual que metan a Campos. Porque yo me estoy dando cuenta que hasta el mismo Preciado le da ahí. Y resuelve tú Campos y ahí va Campos en chinga. Puede ser. Puede ser. Ojalá que Almada se dé cuenta de eso. Pero pues si no se da cuenta de que Geraldino pues no es una solución. Yo dudo de que se dé cuenta Guillermo Almada en este Santos. Abróchense los cinturones que es un aterrizaje muy forzado en el repechaje. Y luego si avanzamos agárrense más los cinturones porque nos esperan los rayados de Monterrey. Y cuidado con esos rayados del Monterrey que ya saben. Ya tienen la fórmula, la receta para jugarle a Santos. Y muy difícil. Sobre todo si se va a cerrar allá en el estadio de los rayados del Monterrey. En el nuevo estadio del BBVA. Así que, ni modo. Sin Yolanda, Mari Carmen. Y ya no se desilusionen. Vamos a ver hasta dónde le alcanza a Santos. Que pelee. Vamos ahí. A ver qué puede hacer. ¿No? Nos vemos el próximo martes en charlas nocturnas. Extranjeros del Santos son basura. Dice George Laguna. Solo falta que este Santos diga siguiente torneo. Rescatamos a Geraldino. Ojalá que no lo hagan. Mira. Furcha anotó con Atlas. Ya hizo más que Geraldino. Y eso que Furcha estuvo lesionado todo el torneo. Bueno, qué cosa, ¿no? Dijo el chau. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.